Así es, y esta mañana hemos llegado hasta el distrito de Cercado de Lima, porque Ocinermín anunció que a partir del 16 de agosto se podría encontrar en los grifos el precio del GLP por galón a 5 soles con 65 céntimos. Sin embargo, a esta hora de la mañana observamos a través ya de la banda de precios que el GLP por galón supera los 8 soles. Esto no solamente se da en este establecimiento que se encuentra en la avenida Nación Unida, sino que hemos hecho un recorrido por toda la avenida Argentina y los precios se mantienen elevados. Ahora, ¿qué es lo que dice Ocinermín? Pues mencionó que los agentes comercializadores de hidrocarburos tienen la obligación de reportar a Ocinermín sus precios actualizados. Caso contrario, Ocinermín detecta incumplimientos a esta obligación por parte de los establecimientos se iniciarán los procesos de sanción correspondientes, los cuales pueden llegar incluso a la suspensión de registro de hidrocarburos. A esta hora de la mañana, entonces, repetimos, estamos en el distrito de Cercado de Lima, exactamente en la avenida Nación Unidas, y vemos que el GLP por galón supera los 8 soles. En ese grifo está 8 soles con 19 centavos. Entonces, los precios del GLP continúan altos, continúan afectando al bolsillo de los conductores. Vamos a seguir actualizando más información desde otros puntos de nuestra capital. Pero ese es el panorama que se vive desde el distrito de Cercado de Lima, para los que están conectados a través de PBO Radio y todas sus multiplataformas, y también por Willax Televisión y Claro TV.